¿Papaisa? ¿Para qué? Anda ya, el chocho lo vamos a menear tanto. ¿Cómo estáis por aquí delante? ¿Bien? Oye, lo de la trompeta fuera broma, pero... ¿Se puede poner el mute mientras tú os pregunto? ¿Sí? Bueno, el mute es que el padre o la madre coja la trompeta y la guarde. Gracias, ¿eh, papás? Gracias. Gracias. Bueno, como digo, un placer estar aquí. Yo soy de aquí de Santa Coloma, de toda la vida, de Santa Coloma de Gravanet. Es Santaco, como algunos dicen, ¿no? Y la verdad que es un placer venir a actuar en casa, ¿vale? Llevo ya muchos años en esto de la comedia, porque sabéis de lo que yo voy a hacer, ¿no? Es monólogo, ¿no? Estáis mirando ahí series, ¿sabéis, no? Digo, a ver si la estáis esperando otra cosa, ponga fuego artificial o algo. ¿Sabéis lo que es un monólogo, verdad? ¿Sabéis, no? O sea, yo voy a hablar, vais a escuchar y os vais a reír. Lo que antiguamente hacían los hombres en casa a las mujeres. ¿Vale? Antiguamente. Porque ahora ya las mujeres ya no se creen las miloncas. ¿Me entiendes? Pero como digo, es un placer estar aquí. Llevo muchos años en la comedia ya, ya son 12 años. Y lo primero que hice fue pedirle permiso a mis padres, que para mí es lo más bonito que tengo en la vida. Mis padres. Porque yo creo que los padres, cuando tú vas a pegar un rumbo nuevo en la vida, ¿no? Venga, va, voy a tirarme algo nuevo, ¿no? Porque yo era electricista. Y me tiré a esto de la comedia. Pues qué bonito que tus padres te den ese empujón, te den ese apoyo, ¿no? Y la verdad que mis padres me lo dieron. Yo llegué un día a casa y le dije a mis padres, quiero ser artista. Mi madre que es de Huelva, ¿vale? Yo igual que ella, somos... Yo tengo dos raíces, ¿vale? Soy catalán. Visca Cataluña. ¿Eh? Visca Cataluña. Visca el 3%. ¿Eh? Hijos de puta. ¿Eh? Sí. Está muy bien, ¿eh? Inda, inda, ¿eh? Y visca Andorra. No, pero por eso te digo que soy catalán de cepa, ¿vale? Visca mi Cataluña bonita. Pero tengo mis raíces onubense, huelvana, marismeño, ¿vale? Vamos, que soy un catalán andaluz, andaluz catalán. Me paso el día, gasto o no gasto, ¿sabes? Es lo que te quiero decir. Estoy ahí, que no sabes qué hacer. Pero la verdad que llegué a casa y le dije a mis padres, quiero ser artista. Mi madre dijo, siendo andaluces, ¡ole mi niño, artista! ¡Viva los caracoles! En cambio mi padre, que es catalán de Laguna Nova, de cepa, dijo, ¡hijo de puta, hasta los 40 tenemos casa! Pero bueno, las cosas me van bien, ¿para qué nos vamos a engañar? Soy autónomo. ¿Vale? Hay autónomos aquí, autónomas, autónomís, autónomís. Ahí. Lo digo esto para no dejar cabo suelto. Pensión, usted. ¿Y bien o qué? Le va de puta madre, ¿verdad? Con el cigarrico y el café ahí en cartón. Sí, ¿verdad? Muy bien. Es lo que toca, ¿verdad? Por mucho que nos quejemos. Bueno, a ver si ahora con el 23... Estáis todos ansiosos, ¿verdad? Que llegue el 23, ¿verdad? ¿Eh? ¿Os habéis preparado el día, no? El domingo, ¿eh? Qué bonito va a ser ese domingo, ¿verdad? La peña botando en chacla, ¿eh? ¿Eh? La peña botando, ¿eh? En bañador, lloriendo a sal. Qué guay, tío. Yo estoy ansioso de llegar, tío. Ansioso que llegue ese día. Bueno, de verdad. Y como digo, pues me apoyaron mis padres. Qué bonito tirar para adelante en la comedia. Porque mis padres, tengo que decir que son bellísimas personas. ¿Vale? Ustedes no conocen a mis padres, pero son bellísimas personas. ¿Vale? Mi padre es bellísima persona, pero por dentro, porque por fuera el hijo de puta es muy feo. Sí, sí. Bueno, tú te ríes porque a mi padre no lo has visto, ¿me entiendes? Mi padre es feo de cojones. Mi padre por la noche no da miedo. Da muerte súbita. Mi padre es feo, señora. Mi padre es feo. Mi padre da un mordisco al limón y el que hace cosas raras es el limón. Mi padre es feo, ¿me entiendes? Mi padre le pone dos pendientes de pluma a la oreja. Uno en la nariz y un quita sueño. Mi padre no le ha guiñado el ojo ni un franco tirado. Es feo. Bueno, yo casi ni nazco. Y tú dirás, ¿por qué? Porque se emparan o yo y dijo, a ver si le voy a hacer un feo a mi mujer. Las cosas que tiene la gente tonta en la cabeza, ¿no? La gente de allí, la del fondo, se está ir riendo, ¿no? Hostia, pues, teniros pa' acá con la silla, ¿no? Y hacéis más bultos que han dejado aquí un pasillo muy raro. Los pasillos en el medio son siempre, ¿no? ¿Estáis bien por ahí en el fondo? Yo que estoy haciendo tiempo, a ver si se acerca más gente. Y a ver si viene el autocar, típico pagado por el Partido Socialista. No, no, ¿todo bien? La pareja, vosotros los secretas, ¿todo bien? Me hacéis secretas, tío. Bueno, yo creo que la indumentaria que llevarán el 23 de julio los secretas. Indumentaria de verano, hijos de puta. Pero no, de verdad, mi padre es buena persona. Mi madre también es buena persona, muy buena persona, pero más agraciada. Yo salgo a ella. La habréis notado, ¿no? Sí, y la verdad que mi madre es una madre protectora. Oye, maestro. ¿Dónde estás? ¿Me puedo bajar para abajo? No pasa nada, cople. Vale. Vamos a hacerlo más familiar, que estoy ahí, que parece. Vamos a darle un aplauso y vamos a hacer. Caliu, caliu, que es tu papá, ¿no? Caliu. Ahí es lo que decía el marido de hacer eso. No, bueno, te digo, mi madre, mi madre es una bellísima persona, pero tengo un problema con mi madre, que mi madre es muy protectora. Muchas gracias. Muy protectora. ¿Sabéis lo que es una madre protectora? Una madre protectora es estas madres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llaman? Muy bien, Antonio. Mira, el tema es, ¿sabéis una madre de la que tiene WhatsApp? Lo peor en la vida es que una madre con 40, no te digo 40, ¿me estás grabando? En directo. ¿En directo? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De España directo? Ojalá. Oye, qué altidugio, tío. Señora, tenga cuidado, a mí me están grabando, pero como se le caiga a usted, le queda el flequillo en el chilo por ahí. Qué pegazo, nene, pasa un tomajado ucraniano. No, pero de verdad, mi madre es de estas que tiene el WhatsApp, ¿vale? Una madre con 60 años, 70 años con WhatsApp es lo peor que te puede pasar en la puta vida, ¿sabéis? Sí, y el tema es que, ¿sabéis? No, la madre, la madre con esa edad de WhatsApp, aunque tengas 40, 50 años, ellas van a saber dónde estás, cómo estás y con quién estás, ¿vale? Y entonces ellas te intentan saber y encontrar tu ubicación, ¿vale? Y te escriben, ¿lo sabéis, no? Esa madre que te está escribiendo, que tú ves el móvil que te está escribiendo y a los 5 minutos te sigue escribiendo. La señora se ríe porque usted es una de ellas segura, ¿verdad? Y a los 10 minutos te está escribiendo y a los 15 minutos te hace un audio y me dicen, cariño, te estoy escribiendo. Digo, gracias por la información. Digo, me quedo más tranquilo, digo, no, no, te hayas quedado con un teleleta, quedas pegado con el dedo en el móvil, ¿sabéis? Porque 15 minutos escribiendo, aunque no sea, no sé, o es un discursio del tamame o no puede ser algo tan largo, ¿no? Pero de verdad que lo bonito de mi madre es que es protectora y protectora a su hijo, ¿no? No va a querer a su hijo, eso es normal, ¿no? Y mi madre es tan protectora que me acuerdo cuando yo iba al colegio, al culegi, ¿vale? Al instituto, al instituto. Vocabulario inclusivo. ¿No? ¿Y os acordáis los que tenéis aquí una edad? Los que tenéis aquí una edad, me entendéis. Una edad, ¿eh? Tampoco voy a entrar en edades, pero aquí tenéis una edad. Aquí más o menos yo miro así por encima y tenéis toda la tercera dosis, ¿vale? Bueno, hay más de una que con la cuarta, ya. ¿Usted tiene la cuarta? Con la quinta dan una chochona, dice. La quinta, ¿eh? Siga metiéndose mierda. Siga. Luego dicen, es que hay drogadictos. Pues todo. No, pero de verdad, señores. Y mi madre entonces, ese bocadillo que me hacía, ¿sabéis cuando íbamos al colegio a desayunar? Que la madre hacía el bocadillo. Y digo bien, ¿eh? ¿Bien bocadillo? Claro. ¿Qué dice, señora? ¿Bien bocadillo? ¿Bien bocadillo le hacían a usted? Ah, pero ¿cuántos hijos eran? Bien. Ah, hombre, claro, pues sale el cuento. Eran bien bocadillo por niños. Vale, vale. Pero yo es que era uno. Yo era uno y hacía uno, señora. Y a ver, puta, no sabía lo que estoy diciendo. Vale. No, pero entonces mi madre solo hacía uno porque era yo y lo hacía mi madre. ¿Vale, querido barrio? Y lo digo bien porque mi padre no entró en la cocina ni de tropezón. Y es cierto, ¿no? Y mi madre creía que el bocadillo era de uranio. Que era nuclear. Mi madre cogía el bocadillo, señora, y le daba tres vueltas con el papel de cocina. Ahora cogía el papel transparente, le daba seis vueltas, ¿para qué no coja humedad? Ahora cogía el papel de plata, le daba dos vueltas, dos nudos por los lados. Ahora cogía, me lo metía en la bolsa del distop, le daba cinco nudos, cogía cinco gomas de pollo, me los triangulaba. Y ahora cogía un papel en blanco y me ponía sarchichón, me lo pegaba con celo. ¡Hala! A tomar por culo al cole. Tú sabes antiguamente que teníamos veinte minutos. ¿Qué pasa, chicas de oro? Mira las tres. Tú sabes antiguamente que teníamos veinte minutos de patio. Veinte minutos teníamos. Que tú salías al patio y decías, ¿quién juega? Pa' adentro. Veinte minutos. Veinte minutos salía yo allí con el bocadillo, me ponía en la portería, en el palostre. A desembolver capas como en el Photoshop. Que veía el colega y me decía, yo nada, no juegas. Digo, no puedo. Quince minutos desenvolviendo capas del bocadillo. La profesora, yo nada, no come. Digo, no puedo. No puedo, señorita. Esto no se acaba nunca. Esto es como las cajas rusas. Y al final me quedaba con el papel de plata los veinte minutos. Y al final, ¿qué hacía? Pues me lo fumaba. Y así empezó mi carrera. No, es broma. Mi carrera empezó, señores y señoras, con esto. Con esto tan bonito que es interactuar con el público. Este oficio tan bonito que es el del artista subido. Y hacer ese hilo conductor tan guay que es con el público que está aquí. Y cuando llega un momento de decir, hostia, hemos hecho una buena onda, ¿no? Pues a eso me dedico, ¿no? Y lo que me gusta es veros cómo estáis a gustito, disfrutando, que bastante mal lo hemos pasado ya, ¿no? Con las mierdas. ¿Para qué retroceder en el tiempo, verdad? Con esta pandemia y este bicho que hemos pasado. Que lo hemos pasado como lo hemos pasado cada uno, ¿eh? Y me gustaría, antes de empezar, bueno, antes de seguir, siempre lo dije, que cuando me iba a subir a un escenario después de las actuaciones, después de esta mierda de la pandemia, esta llamada pandemia, ¿vale? Dije que siempre iba a decir que en mis actuaciones los aplausos que hubiesen, un cuartito de esos aplausos, por favor. Se vayan aquellas personitas que están ahí en el cielo, que no tuvieron la detenida persona del cielo. Así que decidiré diciéndolo y haciéndolo hasta que yo esté también en el escenario. Muchas gracias. Y como digo, os he ponido esto de actuar, pero ¿cómo estáis? ¿Contento? ¿Cómo va la fiesta? ¿Cuándo empezasteis? ¿Ayer? ¿Ayer? Ya veo, ya veo, ya veo por la edad que hay aquí, los jóvenes no están. No, menos que sí hay jóvenes, ¿no? Si no estoy diciendo que sí está ya venta, coño. No, pero de verdad, ¿y cómo va la fiesta? ¿Guay o qué? Sí, ¿no? Antonio, está por ahí, ¿cómo va la fiesta? Puta madre, ¿no? Bueno, la subvención no la quitarás, ¿no? Entonces, vale, vengo yo, yo que tengo que ver, al revés. No, pero como digo, esto de convivir en familia está guay, ¿no? ¿Eh? Y cuando convivimos en familia a un amigo, ¿qué nos gusta? Comer y beber. Somos de comer y beber, sí o no. Nos gusta comer. El español, catalán, vasco. Entremos en esos detalles ya cada uno, ¿vale? Yo con el tema de la independencia nunca me he metido, ¿eh? Con estos temas, estos charcos, ya cada uno que piense lo que quieras. También soy de los que piensan que muchos nos hablan aquí en la tele y nos hacen que el pueblo luego nos discutamos y ellos desayunan luego juntos, ¿lo sabéis, no? El de uno y otro desayunan justo. Pero por eso que yo no entro en charco, ¿eh? Que yo soy además de los que piensan que hasta el pueblo que tenga derecho a decidir en algún momento. Yo me siento muy catalán, visca Cataluña, pero me siento también en ese aspecto muy andaluz, pero me siento ser humano, por encima de todo, ¿vale? Pero que yo no me he metido nunca con esos aspectos, ¿vale? Es más, si me he pensado en la independencia, ¿sabéis por qué los andaluces nunca me han pedido la independencia? ¿Sabéis? ¿Sabéis por qué los andaluces nunca me han pedido la independencia? Por si no la dan. ¿Entiendes? Tú imagínate los andaluces que nos ponemos tontos allí en el parlamento. La independencia, independencia. Venga, toma, la independencia. El viernes no la dan, mire. El viernes. El viernes no dan la independencia y el sábado y el domingo, ¡oh, independiente! De fiesta. Bueno, no cambiaría mucho del día a día. Y el lunes a las seis de la mañana a trabajar. A las seis de la mañana. ¿Eso qué es? La independencia. ¡Hostia! Bórrala, contipes. Bórrala, bórrala. No, pero por eso te digo que yo no me meto en charco, ¿no? Cada uno, oye. Hostia, que disfrute, que diga, que hable y ya veremos, ¿no? Sin hacer daño al prójimo. Y como digo, somos de comer, ¿sí o no? Nosotros vamos de vacaciones, lo primero que hacemos es llegar a un pueblo, abrir de pie, me decía, ve, aquí es donde se come bien. Nosotros no perdemos tiempo buscando la oficina de turismo. No, si mucho la buscamos es para ver si está el lavabo, ¿vale? Pero somos de comer, somos de comer, somos de beber también. Ahora se está animando la gente, se está viniendo gente. Hola, ¿qué tal? El monólogo era a las ocho, venís cuando salen los huevos, ¿verdad? ¿Eh? Venís de comer. Venís de comer, vale, vale. ¿Qué tal por allí? Viero que... Yo estoy, es que, en verdad todavía no empieza el monólogo, estoy haciendo un rompehielo que se llama. Cuando empiezo el monólogo me subo al escenario, ¿vale? Poneros por aquí, coger sillas y eso. ¿Qué tal el de allí? Apoyado en la barandilla. Bien, ¿no? Y yo de puta, no, grande ni nada. Pero como digo, ¿qué tal, monólogo? ¿Qué tal? Estamos todos conocidos, claro, si soy de aquí. Hay gente que sale por ahí detrás también. ¿Qué hay por ahí detrás? ¿Esos son los camerinos? ¿O no? Hola. ¿Qué vais? ¿Torrando así, andando por culo, palante y patrán? ¿Eh? Porque yo ya te he visto pasado tres veces. Día de puta. No, pero por eso te digo que nos gusta comer. Nos gusta comer, nos gusta beber. Sumo de beber, ¿sí o no? Yo bebió bastante, ¿para qué no vamos a engañar, eh? He bebió, he bebió, he bebió. He bebió porque me cuesta ligar. Me cuesta. Tenía esa mentalidad antigua de Fernando Esteso. Esa que uno tenía antiguamente, que como no ligabas, le da uno al balantón y parece que se embalantonaba, ¿sabes? Porque ya me ves que eso es del montoncillo. A ver a señora, se sienta o se sienta. Señora, ¿qué está buscando? ¿Un faro o qué? Me van a dar pasaporte para Sevilla. ¿El pasaporte para Sevilla? Digo, ah, vale, me ha asustado. Digo, ¿ya están dando pasaporte en Cataluña? ¿A dónde hemos llegado ya? ¿Deja que pasaporte? Se ha puesto un sello, Puzdemón, que dice que vuelve. Venga, siéntese ya, que ya seguro que se conocen, ¿no? ¿No se conocen? Pues siéntese y dejen de dar por culo, que estoy actuando. Póngale una silla a la señora. A la señora una sillita. Una sillita. Señora, ahí tiene una, ahí tiene una. Aquí, aquí. Claro, ¿qué más da? Ahí, venga. No, si se va a sentar el container, ponga adelante. Ahí, ahí. Y ahora el señor se queda de pie. Si quiere sentar. Ahora no quiere. Dí que sí. Ahí está, con derechos y obligaciones. No, pero como digo, qué guay esto, tío, cómo mola. Así ir a actuar con tantos de gente que entra y sale. Hola, ¿qué tal, jovencinas? Hola. Voy a hacer la loca de Rosalía, vente un rato. Ni con esa se queda, ¿sabe? Claro, me ven, con este cuerpo. Pues lo que estaba diciendo, ¿no? Que yo soy del montoncillo. Señores y señoras, soy del montoncillo. Mi madre de pequeño me decía que era gracioso y majo. Si tu madre te dice eso, pequeño, que eres feo de cojones. Sí, sí, yo no soy el típico guaperas. ¿Sabéis los típicos guaperas estos? ¿Eh? ¿Esto es bien perfumado? ¿Esto es bien depilado? ¿Esto es bien fortotes? Esto es de... Bueno, fortotes de cintura para arriba, ¿eh? Porque de cintura para abajo los han visto. Hostia, tío. La ciencia está investigando eso, tío. ¿También te salen móndigas por la calle con dos palillos? Y yo, que yo los veo por la calle andando y les digo, tú te vas a caer, tú te vas a caer. Oye, tú los ves y es como si fuese de cintura para arriba a Europa y de cintura para abajo a África, ¿me entiendes? Hombre, por favor, por favor, tanto, 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 y te estás olvidando lo más esencial que son las piernas para caminar por la vida, por favor. ¿Eh? Ahí se le ha caído la bolsa de papas. Hola. ¿Eh? Esos cuerpos, tío. ¿Qué son estos? Los guaperas estos que entran en la discoteca. ¿Sabéis los que entran en la discoteca estos guaperas? Abren la puerta y hacen todas, todos, te vestidis. Hola. Pin, pin, chochoa, choa. Choa, choa. Hostia, a mí me perruyan. Bueno, me perruyan, por favor, no me perruyan. Choa. Ahí le decía a él. No. Hostia. Yo en cambio entro en la discoteca y me decían, cierra la puerta, que entra aire. No me he echado en cuenta ninguna señora. Yo estaba preocupado, digo, a ver si me voy a quedar soltero, un tío de 40, 50 años por la vida, abandonado emocionalmente, que van a ir los papás con los niños. Mira, mamá, un soltero. No, mire, que sale en grano, ¿sabéis? Yo estaba preocupado. Entonces, claro, un colega me dijo, uno de aquí, de Santango, ¿vale? Me dijo, yo no tengo la solución. Digo, dime. Dice, el gimnasio. Ya ves tú, no le dio mucho al coco, ¿eh? Una solución de antes, de ahora y la de siempre, ¿no? Al gimnasio. Pues nada, fuimos al gimnasio, me dijo que corriera, que hay una oferta, 120 euros. 120 euros, una oferta, dice. ¿Es una oferta 120 euros? Digo, que me va a dar una manguerna cada día que salgo, ¿qué? Hay que ver. Pues nada, llegué aquí, aquí a la piscina de Canzam. Pues sí, ¿no? Piscina de Canzam. Llegué allí, pagué los 120 euros de matrícula, entré dentro del gimnasio. Y es muy curioso, en los gimnasios, no sé si os habéis dado cuenta, que tú entras y todo el mundo que te encuentra te dice, buenos días. Buen día. Buena tarda. Buena tarda. Buena nid. Buena nid. Todo el mundo te saluda. Y esa gente es la misma que te encuentras en tu blog, en el ascensor, te miran a los ojos y no son capaces de decirte hola o si un caso va a llover o no va a llover. Y en el gimnasio, buenos días, buenas tardes, digo, me vais a comer los huevos por atrás que hace más gracia. Pero bueno, me voy yo contento ya con mi matrícula pagada y me voy al gimnasio, gimnasio estándar, vestuario estándar, taquilla estándar. ¿Sabéis las taquillas? No de gimnasio, como la de piscina, que son estas que tienen una puerta arriba y una puerta abajo. A mí me tocó la de abajo, como si es pequeñito. En el metro me como de los sabacos, ¿qué vamos a hacer? En verano les hago rastas y la gente sale contenta, podemos, uy perdona, suma. Y entonces abro la taquilla y ahí vienen las cosas que dicen las madres. Las madres siempre han dicho cosas que no sé de dónde las sacan, pero siempre tienen razón. Y esas madres cuando dicen, no dejes cosas mojadas en los armarios que florecen. Es verdad, es verdad o no es verdad. Yo el viernes, el lunes, dejé la chandra mojada en la taquilla. El viernes fui a cogerle y tenían robellón. Níscalo, si hay alguno de Sito Adán. No, ya no hay, no de eso. Ya no hay, no. Bueno, aquí sí que hay dos. ¿Qué nos han metido? ¿Qué nos han hecho? De bueno, yo me he hecho los osos amorosos, no cremos. Pero como digo, qué bonito lo del gimnasio. Yo me fui de allí porque digo, hostia, esto es muy buen rollo, tío, que te cagas. He visto antes a la compañera que la he hecho muy bien lo del zumba. Yo la envidia que tengo a la gente que hace zumba, sobre todo son a los procesores cuando se ponen las mallas. A mí en la puta vida, señora, me va a quedar bien una malla. Usted me ve, yo le pongo una malla y parezco un morcón. Si yo no tengo culo, nene. Yo no tengo culo, yo tengo el típico culo como es mi madre, de empujón para adelante, ¿sabes? Se fue. Pero bueno, estoy contento, orgulloso de mí, de mi cuerpo, orgulloso cuando me miro al espejo. Y cuando yo me miro al espejo como yo quiero. No como me dice el sistema que me tengo que ver. Porque eso está bien, ¿no? De decir, hostia, yo llegué al verano y quiero estar guay, ¿verdad? Un buen cuerpecillo, que me peguen un piropo. Aunque el piropo tampoco está bien dicho ya. Un piropo ya tampoco. No, no, un piropo no. Pero yo al piropo al que me refiero es el de uno mismo, amor propio. El del espejo, el de decirte tus cosas guapas, ¿no? Y a todo el mundo le gusta. Hostia, ¿pero a mí qué me pasa? Que llega el verano, voy a la playa, me quito mis cosas, miro para los lados y digo, ¡Oh, ya me ha pillado, ya me ha pillado el verano! Claro, pues yo veo mi cuerpecillo y digo, no que sea mejor ni peor, pero no está, no está equivalente a la peña, ¿no? No está. ¿Y sabes lo que pasa? Que todos, cuando llega Navidad, estos decimos, ¡Venga, va, voy a hacer dieta! Voy a hacer ejercicio. Llega el verano y nos pilla como nos pilla. Yo reconozco que no he hecho dieta en mi puta vida. Bueno, perdona, una vez hice una dieta. Bueno, perdona, hice dos, porque con una me he quedado con hambre. Pero no es lo mío, tío, no es lo mío. Yo tenía una parienta, vale, que la quiero mucho, la amo, ¿vale? Y la verdad que ella siempre estaba con el tema de la dieta. Yo la respetaba, ¿no? Y ella, por ejemplo, no íbamos a cenar y se pedía un platito de medio de chuga, un poco de maíz, una cebolleta, un tomatito, un espárrago, y dice que con eso pasaba el día. La guía puta pesaba 180 kilos. Dice que estaba gorda por los nervios. O sea, tú ves a una persona gorda por la calle y le dices, ¡Relaja, tranquilo, tranquilo! ¿No? ¡Hombre, no! ¿Es que la ansiedad sopla? ¡No, hombre, no! O sea, ella estaba como estaba, pero no pasa nada. A mí me importaba su interior, no su físico. Y eso es verdad, y lo digo de corazón. Además, los dos eran muy graciosos. Ella estaba gordita señora, pero de cintura para abajo. Estaba... Y yo era muy gracioso, porque yo tenía más barriguita, aunque era gordito, pero de cintura para arriba. Éramos los dos por la calle, íbamos con golpeos. Yo le hacía un abrazo, así, haciendo el pino, y éramos Gémini. Luego, en el tiempo fui Capricornio, pero bueno, eso son cosas mías. O sea, pero yo la quería, coño. Yo no la quería, porque la amaba, la amaba. Yo le decía cosas en la oreja por la noche. ¡Que te quiero, nena, que te quiero! Y me decía, dímelo con la otra oreja. Digo, ahora voy a coger el bus. Claro, era de noche, tenía que coger el bus, no era plan, ¿no? Pero, coño, la quería, la quería. Y sobre todo, señores y señoras, ella estaba como estaba. Yo estaba como estaba, pero hacíamos el sexo. El sexo en condición. El sexo, de verdad. El de mirarte a los ojos y sentirte. El de fluir. El de corporar. No es el que están enseñando las redes sociales, que eso es un peligro. El de verdad, el del contacto. El de sentir los chakras, los chakras. ¿Sabéis qué es los chakras, no? En el cuerpo. ¿Lo sabéis, señora? Ni puta idea, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Los chakras son unas cosas que tenemos unos puntos alineados que cuando te dan energía, pues se encienden. Y si consigues que se encienda desde aquí arriba, estás en los suplines. ¿Vale? Pues yo con ella lo hacíamos todo, porque el amor y el sexo es muy importante. Ella asustaba que te caga. Pero buscamos todas las técnicas para hacerlo todo bien. Yo para comerle el coño daba un golpe en la barriga y esperaba que viniera la ola. Sí, hay ropa tendida, hay ropa tendida. Mira, ahora voy a decir una cosa con la de la ropa tendida, que me hace mucha gracia. ¿Vos te llamas? Yo sé. José. José. Fuera broma, pero no me como a la gente hipócrita y no lo digo por ti, que me lo has dicho con mucho amor y con mucho cariño. Pero cuando estoy actuando por ahí a estos horarios, yo soy consciente, por supuesto, que hay ropa tendida. Pero yo no soporto al padre o a la madre que vienen cuando acabo de actuar y me dicen, oye, perdona, vaya boquita que tienes. Que no veas cómo has soltado. Y yo pienso, para mí, no se lo digo. Digo, mira, tú lo que no quieres es que cuando el niño esté ahí en casa por la noche te diga, papá, el que estaba en el escenario, habla como tú. ¿Vale? Porque lo que yo pueda decir hoy en día con lo que ven en el TikTok, en redes sociales, en el YouTube y esto, yo creo que soy hasta live. Soy hasta live, ¿no? Pero bueno, sí. Vosotros el lunes ya no tenéis cole, hostia, ¿verdad? Digo, si el lunes tenéis cole y os pide una redacción, no escribáis lo que escuche de aquí. Pero como digo, es cierto, ¿no? Esto de la parienta lo pasamos muy bien. El sexo es muy importante. El sexo es algo muy importante. Yo estoy muy orgulloso que mis abuelos con una edad muy avanzada seguían haciendo sexo y nos lo contaban. Nosotros estábamos en Navidad y mi abuela decía ¡Anda que no vea al abuelo! ¡No me ha puesto esta noche! Oye, de verdad, ¿eh? A lo mejor no hacían nada, pero mientras hacían y no hacían, se entretenían. Porque mi abuelo ya tenía 82 años y mi abuela 81. ¡Uh, dice! Tenía aquello como un turrón del almendro. Aquello era exagerado. Aparte, mi abuela, imaginaos, las abuelas de antes, nuestras abuelas, nuestras tatalabuelas, que tenían ahí abajo aquello que no había pasado fomento ni por casualidad. Que yo me lo pongo a pensar y digo ¡Mi abuelo era un valiente! Yo me imagino, mi abuelo allá abajo, digo ¡Ahora entiendo que mi abuelo siendo calvo llevará peine siempre! ¡Ahora lo entiendo! Podría aplaudir. Yo no sé que de nunca un aplauso solo así. ¡Ahora entiendo que hay un hombre aquí en el balcón asomado, en el bañador, ¡qué guay! Bueno, un montón de atoran los sitios porque ves a... Mira, ves una bandera guapa de esta de colorines. ¡Padre! Pues de la puta de otros que la quieren tirar. Un aplauso a las banderas así que tienen que seguir. Ahí colgadas y van coloreando. ¡Y al del caballo blanco! No, pero como digo, es bonito esto del sexo. El Abascal, ¿qué me ha escuchado? ¿Puedes aplaudir? ¿Puedes aplaudir otra vez? ¡Una, dos! ¡Ya está! ¡Ya ha muerto! ¡Quítate! ¡Echo el descanso! ¡Ay, mira la señora! ¡Viene otra señora! ¡Estáis viniendo poquito a poco! ¡Qué guay! ¡Mira con la riñonera en el caldo! ¡Ay, no cago una puta mierda! ¡Pero bueno! ¡Señora! ¡Hola, señora! ¿Qué tal? ¡Qué guapa la riñonera, ¿no? ¡Una pregunta! ¿Qué mete usted ahí? ¡Sí! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Qué muy chiquitita, tío! Que me hace... Pero lo que le doy la enhorabuena, señora, es que lleva la riñonera donde debe de ir. Porque ahora los jovenzuelos yo no puedo meterme con nadie, ni ser un tío vintage, pero eso de que llevan ahora la riñonera aquí... ¿Los has visto que van por la calle que parece un perro de niebla? Y claro, dentro que van a llevar con chocolate. Es que los chavales de hoy en día algo está pasando, algo está pasando en el mundo. ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto caminar por la calle? Con la indumentaria esa de los calcetines subidos para arriba y con chanclas de piscina. ¿Me puede explicar a mí alguien el motivo? ¿Es el cambio climático? Yo creo que es el cambio climático, porque como están consumiéndole la cabeza con esto, ellos piensan, yo voy a la calle preparado. ¿Que da frío? Los tobillos calientes. ¿Que da calor? En chanclas. A las piscinas de Canzán. Aquí. A beberme a un. Hostia, el otro día fui a la piscina, nene, y estaba aquello hablando, me decía, aguardiente, nene. Hostia, me hacía uno en el agua. ¡Métete, métete! Digo, ah... No te he pedido, te digo de puta. Compartir, ¿verdad? Hostia. No, pero que verdad es lo que decía antes del chirri de mi abuela. Y yo denuncio una cosa, si me lo permitís, que lo digo muy de verdad, ¿no? Y me da mucha lástima que muchas abuelas, muchas tatalabuelas, muchas tatatatatatatatatabuelas, no sabían o no supieron, porque no le explicaron, que había una cosa ahí abajo que se llamaba clítoris. ¿Vale? Chavales, clítoris, es un videojuego de Fortnite. De ese... Y digo lo de clítoris, ahora me vais a entender. Me vais a entender. Y es que en este país, con tanta mierda de franquismo que tuvimos, con tanto tabú, que para mí es el alimento de la ignorancia, a mucha mujer no se le dijo que teníais ahí una cosa llamada clítoris. Y mucha mujer no tuvo la independencia y la libertad de haberse tocado cuando hubiese querido y haberse dado el placer cuando hubiese querido. Pero no, no se os lo explicó, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que sufristeis al tonto en esos años, el tonto, el hombre, el que sabe de todo. ¿Eh? Ya voy yo, ya voy yo, ya te toco yo, ya te toco yo. ¿Y cuántas de vosotras habéis sufrido al tío delante haciendo... ¿Qué más de una habréis pensado que está haciendo? Si como sigas apretándome lo vas a echar para atrás como un furúnculo. Pero no te estás dando cuenta que están saliendo pelotillas negras que es el hombrico y ni por ya. Pero los sabios, el homo sapien, sabio, sabio, sabio. Al hombre también, ¿eh? Perdonad, al hombre, la santa fe, nos dijo o les dijo no te toques que te quedas ciego. Ya ves, el porcentaje no sale. Lo que toques que te quedas calvo. No creo, no creo, no. Y yo creo que lo hacían lo de que no te toques porque ya tocarán ellos. No, pero de verdad, qué bonito, qué bonito es disfrutar en familia. Yo me acuerdo en mi familia cuando íbamos allí a la playa con la abuela que te digo, íbamos a la playa que te cagas allí. Mi abuela teníamos un problema que no sabíamos qué llevaba. Si llevaba tanga, culot, no llevaba nada. Porque mi abuela se la llevaban a la playa, ¿sabes? La típica bata, aquella antigua, ¿vale? Aquella que le llevaba los tobillos, mangas largas y cuello cisne. Una abuela con esa bata allí en Huelva a la sombra a 42 grados. Digo, mi abuela va a empezar a poner calor, hace burbujas y a tomar por culo. Llegábamos ya a la playa, la poníamos en una maca de hormigón para que no volcara porque ella cuando comía le gustaba beber, mezclar con el chinchón, el anís, el anisete. Ella dice que era bueno para la circulación, por lo menos cuando bebía se lo olvidaba. Y se ve que aquel día que estaba allí comiendo, estaba comiendo la sandía, que a ella le gustó mucho la sandía y se pasó con el chinchón y empezó y que buena está la sandía, que buena está la sandía, que buena está la sandía, que mira, giró para atrás, volcó la cabeza en la arena con una bestru, la gravedad hizo su función, la bata cayó y entonces yo me di cuenta y todo a la playa de lo que mi abuela llevaba entre piernas. Y mi abuela tenía la cabeza de un punky del 15M, ¿sabes? O sea, los niños, por allí, ¿eso qué es? Había niños, échale agua. Digo, no, que crece como los Grendly. Se la llevaron a un hospital más cercano y le hicieron un rasurado con el cortacepte que tenían en el jardín. Se dieron cuenta que aquello estaba tan blanco y tan seco que parecía la fachada de la bien de Rocío. Y entonces se la quemaron a Geonarchiografi. Dicen, aquí tiene que haber fósiles. Y le digo, seguro, mi abuelo era un cerdo comiendo. Coño, se ve que ha encontrado una escritura. Digo, de mi abuelo, que era poeta. Y entonces nosotros nos fuimos a la playa, la dejamos aquí en cuidados intensivos y nos pusimos allí nosotros en la playa en el momento crema. Lo habéis vivido todos, ¿no? De Silitico. Cuando tu madre, nuestras madres, que son las que se preocupaban, nos decían, venga, va, ponedos en fila que os voy a echar crema. La crema de antes no la de ahora, que ahora hay un montón de marcas, que si el 30, que si el 25, que si el 40. Antes era la botella zonbella, que poca diferencia había entre la bayonesa y la mostaza. Y ahora nos poníamos allí en cola y ahora mi madre me acuerdo que hacía venga otro, venga otro, venga otro. Yo estaba en la cola que miraba para frente y digo, cuando vi un negrito, digo, tú vienes tarde. Pero bueno, tira. Y luego viene el típico con la gracia y me dice, oye, aquí hay final feliz. Yo míralo, digo, final feliz, digo, échate crema que el final feliz va a venir mi abuela y trobada con el lo que yo me dije, ¿sabes? Pero nos lo pasamos bien sobre todo en familia que es lo más importante como lo que estamos haciendo aquí que es compartir, ¿no? Compartir. Y me viene mucho a la cabeza para ir terminando llegando al Ecuador, eh, Latinoamérica, también bonita, y en ese aspecto los porqués de la vida, ¿no? Las cosas que te siguen para... Mira a los niños, qué gracioso. Yo no tengo. No tengo, pero me lo estoy pensando porque al ver a los padres están felices por la calle. Me lo estoy pensando, me lo estoy pensando, ¿sabes? Porque es verdad, tú ves a los padres por la calle con los niños y fuertes una felicidad. ¡Hasta la felicidad! Sobre todo en la playa. A mí los niños me encantan en la playa, sobre todo en el toca-cojones. ¿Sabéis cuál es el toca-cojones, no? En la playa. Aquí no hay ninguno, ¿eh? Pero el toca-cojones es cuando tú ya estás en la toalla, que la has puesto bonita, que no tiene grano de arena, que yo soy un inútil, no puedo tener grano de arena. Es cuando viene el toca-cojones. El toca-cojones es un niño de 8 o 9 años, pero en rojo, con cabeza y feo. Muy feo, pero muy feo. ¿Sabéis lo que es un niño feo? ¿Sabéis? ¿Sabéis la gente que pasa a los perros chiquititos esos de pelo? ¿Sabéis los perros esos chiquititos? ¿Eso que tiene un colmillo aquí, para afuera? Esos perros que te ven por la calle y te echan balón, te echan balón. ¿Eh? Tú lo has visto, que cuando caga la mierda más guapa que el perro, una cosa de esas. Pues allí está el niño, el niño, el que te digo, el feo, en el shiringuito, con los manquitos del huevo esponja. Pero la información más importante y adicional, la cual os doy, con los pies del 37 y la chandra del 54 del padre. Al niño no le da por otra cosa que abrir la boca con un Fórmula 1 y venir directo a mi toalla. Pasa por mi lado y me tira arena como si fuese una retro. Miro para el padre y digo, vaya con el niño, ¿no? Dice que son niños y tienen que jugar. Digo, pues que juegue en tu puta toalla al niño. Digo, a ver si el niño te pide un castillo de arena, se lo hace, cierra la puerta y la llave al agua. Digo de puta al niño con la cabeza que tenía, mene. Se fue para el agua y digo, yo no lo empuje que con la cabeza que tiene le damos un tsunami. Lo imposible. Hay que cosas pasan en la playa, ¿eh? De verdad, yo cuando iba con mi pariente ahora voy solo y en distinto, pero cuando iba con mi pariente aquí en Cataluña, porque tengo que decir que visca Cataluña, lo he dicho antes, viva las playas que tenemos aquí en Cataluña. Son maravillosas, ¿sí o no? Desde la parte de Girona esas maravillosas calas que hay. En Barcelona, maravillosos lugares. Se me echa Coca-Cola, Santa. En Tarragona también, qué deciros, de maravillosos lugares. En Lleida, en Lleida, bueno, en Lleida es bucar, ¿vale? Es bucar, es bucar, es bucar. Bueno, con esto del cambio climático, otra vez os lo digo, sabéis que está subiendo el nivel de Smart, ¿no? Sabéis, ¿no? Están diciendo, ¿no? Claro, como nos lo dicen no echamos cuenta. Porque si nos dijeran que el lunes sube el agua, entonces nos lo tomamos en serio. Pero como nos lo van diciendo, tampoco es una conversación que vamos teniendo en casa. Pero tú imagínate, allí la peña en Lleida, que está asomado un tío allí en el balcón. Uy, ¿era? No, perdona, ¿tú me escuchás? Yo aquí también, ¿vale? Hostia, qué go. Tú imagínate, el tío allí en el balcón asomado, Lleida, empieza a subir el agua, empieza a subir el agua, y de repente le dice, nena, la playa, bueno, perdona, la plancha, dice, a tomar por culo la independencia, ya no tenemos tierra. Claro, porque es serio, ¿no? Esto está subiendo la marea, está subiendo, ¿sabes? Tú imagínate, que empieza a subir la marea, tú ponte en el caso, que empieza a subir el nivel del mar, y nos empezamos a quedar sin las Islas Baleares, sin Mallorca. Imagina, los alemanes por ahí nadando, con corchonetas. Oye, ¿qué pasa? Ahí la cerveza, nene. ¿Esto qué es? ¿Es una broma? ¿Qué? ¿Dónde coño está la isla? Hostia, imagina que va subiendo el agua, va subiendo y se lo queda a Madrid. Madrid. En el medio la Ayuso, el coño de la Ayuso, aquí en el medio. Y un puente a Eno, Andorra. Y allí la Ayuso, ¿qué? Cierro Bale, ¿no lo cierro? ¿Eh? Hostia, la Ayuso, hay que ver también, vaya condena. Hostia, pero como es de derecha, no es una tía con coño, ¿vale? Pero en ese aspecto, señores, joder, los porqués que me vienen a la cabeza, y para ir terminando, estrené hace poquito aquí en el Teatro Sagarra, mi espectáculo, pienso, pienso luego, luego me río, porque para mí la vida es vivir, es existir. Cogí la frase de Descartes, un filósofo, ¿no? Que dice, pienso luego, existo. Y para mí existir es vivir, y en esta vida no puedes vivir si no hay una pequeña risa, ¿no? Por eso pienso luego me río. Y yo hablo muchas cosas de los absurdos, de los absurdos en los cuales vivimos, pero nos cuesta comentarlo, no vaya a pensar el otro, mira, este está zumbado en la cabeza, ¿no? Y me gusta reír de los absurdos tontos, que de los serios ya tenemos problemas, ya tenemos tiempo para llorar. Y por ejemplo, absurdos me vienen a la cabeza, yo qué sé, están ahora con el tema, este es, está ahí en redes sociales los jóvenes, con el tema de los extraterrestres, que dicen que si van a venir, que si no sé qué, que te lo pones a pensar, te lo pones a pensar, y yo pienso, si van a venir, que vengan ya. ¿Verdad o no, señora? Que vengan ya, y si vienen antes de Navidad, que dicen, va a tener silla. Sí, los españoles somos como somos, vienen los extraterrestres y estamos pidiendo silla a los vecinos. Porque es una costuna española que te caga, ¿eh? Pero oye, yo pienso, ¿y si no vienen porque ya están? Porque tú, además de un espécimen que hoy en día vemos, eso nos da aquí. ¿Tú has visto al Kiko Rivera? ¿Sabéis quién es Kiko Rivera, no? Eso la ciencia lo está investigando también. ¿Tú has visto al Kiko Rivera? ¿Tú has visto a sus hermanos? Son hermanos, hermanos secundarios, pero tienen cromosomas compartidos, pero son hermanos. ¿Tú has visto a los hermanos que te los follas sin querer? ¿Tú los has visto? ¿Tú has visto al Kiko Rivera? Eso no tiene explicación ninguna. Yo creo que el torero y la coplista, ¿vale? Y las cosas serias las hacemos aquí en España. Y hacemos una reunión en las Naciones Unidas. ¿Sabéis lo que son las Naciones Unidas, no? Donde están gobernando, sentados allí, los hombres. ¿Eh? Los hombres. Los hombres. ¿Eh? Los hombres. Aquí están los hombres. Fíjate, ¿eh? Qué casualidad. Vaya. Y nos dicen que igual, va, ¿eh? Anda que me coman los dos huevos que los tengo iguales. O ayer, Naciones Unidas alquilan el espacio y se reúnen los mandatarios de los extraterrestres que van a venir más los de aquí, los más importantes del mundo, más o menos. Estaría, por ejemplo, el de los Estados Unidos, el Biden. ¿Vale? ¿Sabéis quién es el Biden, ¿no? El presidente de los Estados Unidos. Que con esa edad le podrían haber dado, yo qué sé, la cerdeña para gobernar, ¿no? ¿Tú has visto ya la edad que tiene el Biden? Si a eso le queda un Halloween. Si el próximo Halloween van a ir a casa y le van a decir susto, trato, susto, uh, muerto, a tomar por culo. Bueno, en la reunión estaría el Biden, ¿no? Luego estaría el Putin, también estaría por allí. Estaría el Macron, ¿vale? Bueno, unos cuantos, ¿vale? Estaría la italiana también, ¿vale? Y luego estaría el Sánchez, ¿vale? También. Sánchez llegaría tarde, ¿vale? Porque el Sánchez con ese cuerpo, con esa elegancia, yo no sé si vale presidente, pero está para que te lo folles, con ese fequillo aguardiente, ¿tú has visto qué presidente tenemos? ¿Tú has visto qué presidente? ¿Tú has visto ese presidente cuando va por las Naciones Unidas, por la Unión Europea, con ese cuerpo? Luego dicen, ¿es qué pasa? A ver, claro, envidia. ¡Envidia! El Biden lo ve venir, lo ve venir, y ve ese cuerpo, no le va a hablar, queda mal, queda mal en la foto. Pues llega mal a la reunión, llega tarde. Claro, llega tarde, el Biden está sobao. Entonces el Putin lo despierta invadiéndole su espacio. ¡Hostia! Y luego el Macron es... ¡Ay, vida! ¿Qué le pasa al bebé? ¿Ven lo que yo decía, lo de la felicidad de los padres? 100% ¿verdad? No, pero extraterrestre me hace mucha gracia que venga o no venga, que les den por el culo si vienen. Yo creo que cuando venga se van ahí a tomar por culo ellos, al vernos a nosotros, ¿vale? porque estamos un poco tóxicos, hay que reconocerlo, que vamos por la calle un poco. Yo a la gente le digo, cuando salgas de casa, masturban, te pelas de la... Sí, ¿no? ¿Y sabes por qué? Digo, para que no des por culo. Oye, tú ves a la gente por la calle que va con... Si tú te la pelas antes de salir, ya vas desaguado. ¿Eh? Tú estás en la cola, te secuela alguien, oye, que me he colado, da igual, ya me la he pelado. Oye, que vamos por la calle, que vamos con una toxicidad, ¿sí o no? ¿Se nota? Si aquí en España tuviéramos el tema de los Estados Unidos, que aquí tienen armas todo el mundo, aquí no duramos ni dos días. Ni dos días en el CAP, en el ambulatorio, te secuela alguien, ¿qué haces? ¡Pum! En los peajes, tú estás allí en el peaje esperando. Hijo de puta, que me he metido en el villaterretox y el tío aquí esperando. ¡Mazoca! ¡Pum! No tenemos espera, no tenemos paciencia, no os pasa que estáis en el coche. A mí hay gente que me ha pitado y todavía está en rojo. No es por prevenir, hijo de puta. Hay que ver, ¿no? Qué mal rollo. Pero como digo, hay que calmarse un poco, hay que relajarse, hay que disfrutar de la fiesta, de la compañía y de gente que monta cositas así, los vecindarios, ¿no? Que esto lleva de muchos años. Ahora parece todo que esto es, bueno, da un dinero al ayuntamiento, monto algo, pero es que esto es lo de inicio. No había dinero ni había nada, si no era gente que se reunía y se juntaba con la gentecilla. Mucha gente que a lo mejor vive sola en muchas casitas que están aquí y por lo menos estos días se escucha música, ve colores y hay un poco de animación y están aquí también reunidos sintiéndose que no están solos ni solas. Así que yo creo que podríamos dar un aplauso por la gente que seguís apostando porque las fiestas de barrio sigan existiendo en una ciudad como Santa Colonia. Y yo para... Muchas gracias. ¿Qué tal? Chaval, ¿qué edad tenéis? ¿Qué edad tenéis? ¿Cuánto tú? Once. Once, ya te la pelas, ¿no? Sí. Más o menos, ¿verdad, hijo? Hombre, no, con once años, con once años yo me la pelaba más como en un grupio. Yo con once años estaba en el cole y en clase decía yo ya me he ido, digo, pues yo ni he vuelto. Yo estaba preocupado, ¿sabes? Digo, a ver si me han construido y no me han hecho todos los artilugios bien hechos. ¿Y vosotras qué edad tenéis? Tenéis dudas, ¿no? La edad que tenéis. ¿Y tú cuándo tienes? Yo tengo 41, hijo. Yo me la he pelado ya. 41, cariño, 41. Y como digo, para ir despidiéndome, ah, mira, me mola, me mola lo del chalequito. Un aplauso, tío, a la gente con el chalequito. Bonito. Sí, señora. Sí, señora. Es muy importante convivir, convivir, convivencia, pero con esto, con coco y con coca. Y por aquí tiene que haber también. Tiene que haber carro, mene. No, pero como digo, para despedirme, os voy a contar una pequeña historia que me gusta cuando me voy, pero antes de eso, eh, oye, os apetece que me gusta cerrar a veces las actuaciones, si me lo permite, con música, ¿vale? Porque creo que la música ha cambiado un poco, ¿eh? Yo no quiero entrar en el tema este tan fácil de vintage, ¿no? Lo de antes es bueno, lo de ahora no es bueno. No, hay cosas muy buenas ahora, ¿vale? Lo reconozco, pero antes también había cosas muy buenas, ¿no? Y para mi parecer creo que la música de antes, jo, tío, comprado y escuchado según qué cosa, porque si Darwin, ¿sabéis quién es Darwin, ¿no? La evolución del hombre, la evolución de las especies, ¿no? Chicas, chicas, callaros como estáis al principio, ¿vale? Venga, ya está, oíronos aquí a la carpa, a la lila, contando unos folletos, va, es verdad, shh, venga, hombre, los estoy escuchando todo el rato, va, ¿vale? Y entonces en ese aspecto, eh, la música Darwin, Darwin dijo que nosotros venimos de los animales, ¿no? Eso es cierto, venimos del animal, bueno, oye, es cierto, cada uno que crea lo que quiera, eh, ojo, eh, pero venimos del simio, ¿vale? del primate, y fuimos evolucionando, ¿no? Fuimos desde esta estatura, fuimos evolucionando en tamaño, en volumen, y en habla, pues ahora según qué canciones, qué música hacen, y con todo respeto al mundo, parece que hemos evolucionado, pero para atrás, ¿vale? Porque, por ejemplo, con el recotontero, o el traum traum, o trum trum, los cuerpos han ido para abajo ya, ¿sí o no? Y el habla, el habla se ha ido, ahora tú puedes tener premios, latinos, premios, premios y premios, haciendo únicamente, tú te rías, pero eso yo lo escucho en la radio, sí, sí, están en el festival tal, y el tío sale, digo, pero si eso es cuando yo me levanto por la mañana, que me miro los dedos de los pies, yo hago eso, por cierto, los dedos de los pies, qué asco cuando uno va teniendo edad, sobre todo, ¿a dónde salen los pelos esos? ¿sabes los pelos que salen la franja de los dedos? ¿sí o no? ¿sí o no? tengo que salir, tengo que salir, y hace pum, y explota, y entonces sale, pero no sale por la cabeza, sale por sitios que dice, yo pa' qué coño quiero ahora pelo aquí en la oreja, ¿sabes? Estos que salen por aquí, que dicen, me cago en todo, que yo me he llegado a tirar uno, y me he sacado la trompeta, pero como digo, lo de la música, es verdad que ha cambiado un poco, hay grandes artistas, Rosalía, por ejemplo, para mí creo que es una artistaza, para gustos, pero tengo que decir a todos los jovenzuelos, jovenzuelos, que estáis por aquí, jovenzuelas, bueno, ya no me escucháis, el chándal que lleva Rosalía, lo llevaban nuestros abuelos, que lo sepáis, aquí Santa Coloma, los chándal de los regotoneros, los tenemos en el armario, y son los chándal de hace 20, 25 años que nos ponían, ¿sabéis lo que os digo, no? El chándal, el de antes, el de textura chubasquero, ¿sabéis, no? El que te ponían los pantalones, y te ponían, andáis hacia, angry green, angry green, angry green, angry green, ¿os acordáis aquellos pantalones, los adidas, aquellos de los botones, que empezaban desde la cintura, hasta los tobillos, aquellos que estaban en el parque, con los colegas, y decían, mira lo que hago, ahora me lo pongo otra vez, así todo el día, como íbamos de pestiño, nos pasamos de puta madre, y luego estaban los calcetines, los calcetines buenos, los buenos, eran los de antes, no estos desde Caldón, los artengo, sabéis la marca Artengo, Artengo estoy ya de compra tanto, los buenos eran los de antes, los blancos, los de las dos raquetas de tenis cruzadas, esos eran los buenos calcetines, oh, que calcetines, el de Caldón tiene cosas buenas, tiene cosas buenas, está el suete negro, ¿sabéis el suete negro quechua? ¿Quién no tiene un suete negro quechua? el de la crepallerita aquí en el cuello, que cuando te lo compras piensas, para cuando vaya la nieve, en tu puta cita vaya la nieve, ese suete acaba con las ronchas aquí de los porros, ¿eh? hostia puta, pero bueno, como decía la música, la música yo creo que es un bien para el ser humano, como dice Amarse a las bestias, y yo si queréis, compi, os hago una pequeña coreografía, la bailamos entre todos, entre todas, entre tebes, entre tibis, esto en catalán no queda bien, ¿no? entre tots, totes y tetas, no queda bien, ¿no? en catalonia no lo digo, ¿no? y lo hacemos, ¿os parece? ¿lo probamos? venga va, vamos a dar nuestro gustazo, que para mí sería un placer terminar aquí la cesta, o parte un permiso, ¿eh? y fue mancho, compadre, compadre, ¿aldad? 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 ¿qué pusieras la calçó, si esbrou? ah, no, que ya lo tengo ahí al cláforo, en catalán, jo, patecara, puc estar así, parlando toda la estona, ¿ya? ah, ¿lo pongo yo? ah, ¿lo pongo yo? no, pero está, 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 está bloqueado, ahora vais, ahora vais, es que tengo un camarón yo, que, bueno, yo llevo mucho año viviendo aquí, bueno, desde que salí del coño mi madre, ¿sabes? ¿sabes? pero yo tengo un catalán sobre todo que lo uso para insultar, que hace menos años, y es verdad, ¿no visteis a trillas? en la proclamación de la alcaldía de Barcelona, cuando a todo el mundo toma por culo, pero como lo hizo un catalán, ¿no visteis? que lo hizo en directo, y a mí se lo... y es verdad, tío, tú cuando insultas en catalán es distinto, no es lo mismo decirte hijo de puta, que cinta puta, ¿eh? ¡Cate suru! ¡Poca solta! ¡Quentunaré un cop de puz! ¡Hostia! ¡Quentunaré una piña! ¡Mendiarás al... ¡Oh! ¡Si me posas anturrada, me daré dos! ¡Vale! A ver ahora, puse a la ishón, vale, me voy a quedar aquí en el escenario, entonces, al ver, vamos a ver, vamos a ver, no, no se... ya voy, ¿eh? ya voy, ya voy, ya voy, vale, venga, vamos a levantarnos todos, va, vamos a levantarnos, vamos a levantarnos, venga, vamos a levantarnos, va, venga, y vamos a terminar, bien, 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 lo que voy a hacer es, primero, digo los pasos, y luego pongo la música, la música, cuando la escuchéis, vais a saber perfectamente cuál es, ¿vale? Venga, chavales, ¿estáis por ahí? Chavala, vale, venga, hasta luego, vale, venga, mirad, por favor, que se levante todo el mundo, bueno, el que quiera, pero esto yo me doy cuenta, que es como en las fiestas en los pueblos, que está la gente que se levanta, y está el típico, que se queda sentado, y es el que critica, mira, mira la gorda, mira la gorda, mira, mira, mira el tonto, el pueblo que baila, mira el tonto, mira el tonto, la gente que está sentada, que sepáis que es la que os va a criticar, ¿vale? Así que levantaros, 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 vale, mira, va, vamos a hacer los pasos, son sencillos, vamos a ir al tío ahí, en el bar, hola, hola, ¿qué tal? hola, no bajáis, con el calor que hace aquí, y tú con aire acondicionado, anda por aquí, muy bien, ¿todo bien? muy bien, venga, vale, va, vamos a hacer los pasos, mira, empezamos con la cama, las piernas, las handkerchief, las hands, derecha, 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 mira, mira, hacemos cuatro, y hacemos esto, un, dos, tres, cuatro, ¿vale? a ver, a ver, señora, conmigo, mirando para allá, venga, un, dos, tres, cuatro, bien, bien, hay que levantar un poco más, los hombres tienen que notar que el huevo se despega del muslo, ¿vale? y vosotras tenéis que notar, no sé, lo que tenéis que notar, no lo sé, no, no, no estoy en la pierna, no estoy en la pierna, ¿vale? y entonces, lo otro sería la otra pierna, es sencillo, ¿no? si no habéis tomado más caña de la cuenta, es girar y os la encontráis, está aquí, y es lo mismo, uno, dos, tres, y cuatro, bien, vale, pues sería todo junto, y sería, un, dos, tres, sí, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, bien, ahí estuvo actuando, tío, y hice lo mismo al acabar, digo, aquí viene la once y se queda solo, estaban todos destartalados, nene, vale, y ahora, voy a poner la canción y seguimos con los pasos, quedan dos, ¿eh? pero para que vayáis cogiendo la onda, vamos a ver, ahora iremos para allí, están haciendo un... esto es que lo tengo en el YouTube, no me lo he descargado, soy autónomo, ¿sabes? la razón, vestido yo, el de la trompeta ya está por ahí, yo espero, espero que también se lleve la trompeta a casa por la noche, y le canta el quinto de himno, mientras los padres le dan al triquetrubo, 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 dale la trompeta, cariño, dale, que no encuentro a tu madre, mira, seguro que la vais, a que sabéis cuál es, ¿no sabes cuál es? esto es una canción que les tengo mucho amor, mucho amor, porque durante la pandemia, cuando los enterraron, como les dio la gana, vale, que quede claro, como les dio la gana, esto es mi parecer, es que yo no tengo aquí a convencer a nadie, yo estaba ahí en casa, y yo era el que ponía los altagoses, para poner musiqueta, allí en el barrio, en Singelis, porque me pidió en casa de mis padres, y yo tengo a mi padre, y lo tengo enfermo, permito, y el hombre llegaba allí como podía, y yo, a mí eso me abría el corazón, porque a la vez que le venía a la 8, a la ventana, yo sabía que él estaba vivo, y ponía la música, y una de ellas era esta, Jerusalén, una música que viene de África, esa vecita tierra, que mientras aquí nos hacía por Instagram, con la primera vacuna, la segunda, allí estaban esperando, si venía una por correo electrónico, por eso digo que Jerusalén, más le tengo mucho amor, a esa raza negra auténtica, y como digo, esos son los pasos, mirad, luego seguimos con la música, pero los hacemos, y luego los hacemos todos juntos, y sería, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿bien? ¿bien? ¿vale? Vale, pues ahora lo completamos, cuando hacemos cuatro, cuatro, hacemos esto, un par, y es, 1, 2, y otra vez, 1, 2, ¿vale? Lo hacemos todos juntos, sería, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, es un poco el coyote dance, ¿eh? y luego ya hacemos un giro, y me seguís, ¿de acuerdo? Serían cuatro pasos para adelante, cuatro para atrás, y volvemos a repetir lo mismo, ¿estáis? ¿Lo hacemos ya con la música? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La gente del fondo, si quiere, venga, hasta luego, vale. Venga, barrio a ti, de ahorita. Donalí. Y vamos a hacerlo con gracia, ¿vale? ¿Qué pasa? Vale. Vamos a hacerlo con gracia, y vamos a mover los cuerpos primero, mira. Vale, con gracia, porque si no padecemos unos muertos. ¿Vale? A ver. Podemos ahí, obviamente, si hacemos esto, mira, mira, mira. Ya, ya, no, se nos va la olla, ya, mire, mire, mire. Vale, ¿lo hacemos o qué? Venga, adiós, mire. Giramos, para allá. Cuatro pasos, para atrás. Dale, y ahora otra vez, mira. Para allá. Ahora, aprovechamos, voy a arrimarse, voy atrás. Y otra. Bien, la última ya, ¿eh? Venga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para vosotros, vosotras, a Total Barri, y a ti, a toda Santa Coloma, y de verdad, como digo, vivir para existir, existir riendo, y mientras no dejéis de reír, estaréis muy vivos y vivas. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!